La gente como están, proctende lo mejor. Hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a entrar a Anime Fighter Simulator. Y vamos a eliminar todos nuestros personajes, loco. ¡Sí! Vamos a hacerlo, gente. Así que pasamos esta puerta y nos vamos a Anime Fighter, ¿vale? A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Epa, la puerta me trajo para acá, ¿qué onda? Tucson, alta puerta, amigo, me gustó esa puertita. Cuestión de la vida, gente, el juego está en la decadencia máxima, literal. Ya lo sabe todo el mundo, el juego literal murió más o menos. Tiene 1.500 jugadores cuando antes tenía como 70.000, 100.000 diarios. Es una banda. Y yo le sigo pagando el servidor, lo peor de todo. ¡Ay, qué recuerdos! Este juego encima está buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron caer? No me la puedo creer. Bueno, cuestión de la vida, vamos a eliminar mi progreso. ¿Qué es mi progreso? Es absolutamente todos mis personajes. Me da pena, ¿por qué? Porque es todo mi canal prácticamente. O sea, yo desde que me mudé del otro juego de Alistar a este juego, lo jugué demasiado tiempo, durante muchos meses hasta que me aburrí y me fui. Miren lo que tengo en la incubadora, what the fuck. Voy a sacarlo. ¿Qué es este personaje? A ver cuánto pega. Pega, uh, 5E pega. Mirá mi daño, es de 1E, mi daño. Creo que eso es malísimo. A ver cuántos mapas salieron. Uh, salieron una banda de mapas. Y, what the fuck, ¿me puedo ir al otro mundo? ¿Y me puedo ir al otro? Sí, me puedo ir al otro. Gracias, gracias. Ah, este no puedo. ¿Podría matar a un bichito de acá o es muy fuerte para mí? No puedo hacerle nada directamente. Lo peor de todo, chicos, es que tengo todos los gamepads. Miren los últimos nuevos que salieron. Pero tengo casi todos, literal, menos estos. Me da pena porque tengo hasta personajes con rogues. Pero bueno, agarré y dije, voy a eliminar todo mi progreso. ¿Por qué? Porque ya no lo voy a volver a jugar a este juego, seguramente. Direct va a sacar un juego nuevo. Y ese juego nuevo sí lo voy a jugar. Pero es que este ya está totalmente outside, literal. ¿Por qué hablan inglés? Cuestión de la vida. Vamos a hacer eso. No sé ni qué hace esta máquina, imagínate. Pero bueno, vamos a eliminar mis personajes. Me da pena porque es mi progreso. Pero ya fue, gente. Vamos a empezar. La decisión más difícil de todas va a ser eliminar a los dos más fuertes. Una vez se elimine a mis dos más fuertes, ya creo que... Ah, espera, tengo personajes en las incubadoras, creo. En esta incubadora tengo algún personaje. Sí, mira, tengo Naruto. Eh, ¿qué onda con Naruto? Withdrawal. Eh, acá tengo a... No me acuerdo. Eh, mi más fuerte es Naruto, entonces. Pega 6E. A ver cuánto daño ahora. Eh, hago 4D. A ver si ahora puedo matar al bicho este. Yo creo que ahora sí, ¿no? Eh, mi Naruto está polenta. Lo peor de todo es que creo que ahora hay máquinas para mejorar las pasivas. Hay máquinas para convertir los personajes en shiny. Para ponerle dos pasivas. Me tienen tantas cosas que ahora creo que mis personajes son totalmente nefastos. Cuando antes eran muy buenos. Pero bueno. Ya está, me quedé en la ruina, gente. Tengo... Miren estas aperturas de caja que tengo. Genove tenía 24Z. Estrellas abiertas, 29 millones. ¿Saben? Y mirá, tengo robos gastados 58K. No, no, no. Locura máxima, gente. O sea, literal. El vicio que le pegué a este juego. Tengo 2700 horas. Le metí un vicio increíble. Y lo dejé totalmente de lado porque me terminó aburriendo el juego. Literal. Eh, capaz que lo mato a este bicho. Y capaz que me puedo ir de mapa, ¿eh? Porque sé que ya es de mapa sin seguir verde el juego, ¿no? Pero bueno, está. Me hace ilusión por lo menos hacer eso antes de despedirme. Para ustedes, ¿cuándo fue la decadencia de este juego? Para mí empezó a irse a la decadencia cuando ya no sabían qué meter. O cuando las cosas empezaron a ser muy repetitivas. Porque si bien las cosas desde un inicio eran repetitivas. Siempre habían novedades. Y siempre pasaban cosas buenas. Pero desde el momento que salió el tema del copyright. Que cambiaron las skins del juego y todo. Todo empezó a ir a peor, literal. O sea, desde ahí todo empezó a ir a peor. No recuerdo un punto súper bueno. En serio, no voy a poder comprar el mapa. Está jodiendo. Bueno, vamos a ir a eliminar mis personajes, gente. Si no estoy mal, en el trial. Que podemos ir a verlo. Tiempo de cámara. Centro de desafíos. Amigo, no sé ni a dónde tengo que ir. Acá hay un baúl en el cual podés esconder tus cosas. Y yo podría fingir y meter un personaje acá. Yo podría como que fingir y meter los personajes ahí. Pero lo voy a hacer todo en directo, miren. Vamos a venir por acá. Danos acá, no lo recortes, no hagas nada. Vamos a quitarlo. Vamos a desequipar. Vender. Sí. Desequipar. Vender. No, espera. Desequipar. Desequipar. Vender. Sí. No me la contés. Amigo, me da cosa esto. No. Amigo, esto es masoquipo, literal. Igual ya no me causa tanto como antes. Antes me causaba mucho terror hacer esto. Era como... Era un pecado directamente. Era como... Oh no, ¿qué estoy haciendo? Pero ahora es como que ya no me molesta tanto. Porque es como que... Bueno, no voy a eliminar todo esto uno por uno. Le voy a dar directamente. Vender. Vamos a hacer memoria de lo que tengo, gente. Tengo casi todos los crafteables que podían haber desde antes. Hasta los de Navidad. Hay cosas que tengo que son exclusivas. A ver qué más tengo por acá. Miren, miren los crafteables que tenía. Todos los crafteables juntitos en orden y todo. El de mío no me lo puedo desequipar, pero bueno. No, este es de un evento re especial. Adiós. Mis primeros crafteables tipo Saitama y todo tipo de cosas así re facheras. No, miren eso. What the fuck? Qué recuerdos que me da. Este es uno de mis prim... Este creo que es uno de mis primeros secretos. El primer secreto fue del mapa de fuego. Del anime de Fight Force. Se llama Zohar, si no estoy mal. Es este de acá, mi primer secreto. No nos vemos cuenta. Nos vemos hasta nunca. ¡No! Amigo, what the fuck? Qué doloroso que fue eso. Vamos a tirar ruletas. Si me llegara a tocar un personaje, me lo crees. ¿Se imagina? No lo puedo creer. Pensé que me iba a tocar un personaje. Estas cosas acá no sé si puedo venderlas. Bueno, las puedo usar directamente, ¿no? Vamos a usar todo, gente. Ya que estamos acá, vamos a hacer maldad. Vamos a hacerla. Miren todos los bonificadores que tengo, por Dios. Secret Potion. Todo usé, literalmente. No hay nada que no haya usado. Yo creo que voy y hago una espineada y me toca todo legendario. Literal. Voy a activar el auto-clicker porque senor me voy a morir de viejo. Uh, extrañaba ese sonido, literal, eh. Lo curioso es que no estoy subiendo de nivel. Estoy en el nivel anime todavía y no lo voy a subir. Tipo, ese nivel, que es el de acá, si no estoy mal. No, no me acuerdo. No, mi raid tickets, amigo. What the fuck? ¿Qué recuerdo los raid tickets? ¿Se imaginan que un día revive el juego y yo no tengo nada? Va a ser el día más random de mi vida. Va a ser como que no me la puedo creer. ¡Eh, subí a nivel! Ahora estoy en anime god. Miren la izquierda. Igual creo que más de eso no voy a pasar porque ahora me quedan puros shards. Y los gatitos no puedo, ¿no? Este tampoco. La verdad, una locura lo que acabo de hacer. O sea, acabo de eliminar toda mi progresión de toda mi cuenta, por decirlo así. Y no tengo nada en el baúl por si las dudas se lo piensan o lo que sea. No, no tengo nada. Ay, no me puedo creer lo que acabo de hacer, gente. Literal, una locura. ¿Ustedes creen que este juego puede llegar a revivir? Yo creo que no. Pero igual estoy al pendiente del nuevo juego que va a sacar Daredeb. Que es, creo que es Ultimate Magnet Simulator. Algo así era el juego. No sé, si no, no puede poner una foto con pantalla. ¡Joya! Pero es un nuevo juego que está tratando de sacar Daredeb. Y bueno, veremos si le va bien. Yo confío. Puede ser que le vaya bien al juego. Confío. Pero siento que después del primer mes va a pasar algo con lo mismo que parecido con la Nia Fighter. Pero bueno, vamos a ponerle fe. Espero que le vaya bien. Y a ver si nos traen un buen juego para viciarnos, gente. Por cierto, si saben algún simulador o algo por el estilo. Déjenmelo en los comentarios y seguramente lo traiga para un video siguiente. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Iría a pegarle a ese meterito, pero no tengo con qué pegarle. Bueno, podría pegarle yo directamente, ¿no? Literal, yo. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!